Muy buenas, Mujer Poderosa, Hombre Poderoso, gracias por estar al otro lado. Pero hoy vas a conocer de mí otra parte muy importante, solo la voz, esta voz que está al servicio y que siempre agradezco porque me permite estar siempre aquí. Y muchas veces no nos damos cuenta en el poder que tenemos en la voz, entonces vas a conocerme de otra manera, de una manera más intuitiva. Y por lo tanto mis mensajes los vas a recibir también de otra manera. Variedad Me gusta mucho siempre la radio y he tenido la oportunidad de trabajar ya en un par de programas de radio y han sido unas experiencias magníficas y también en programas de radio pues me he encontrado a personas magníficas y situaciones magníficas. He tenido un programa de radio en hasta en un local de grabación de anuncios pequeños y se han equivocado y no me han llamado a mí, no querían llamarme a mí para esa radio y me han llamado por equivocación, ¿no? Y me he envuelto, me he visto envuelto en situaciones así como alucinantes en la radio. A través de la voz, entonces, bueno, quiero regalarte mi voz en este formato nuevo. Va a ser un poco más podcast, porque como sé que eres multitarea, pues automáticamente hay que ponértelo fácil, porque sigo hablando para apegos ansiosos, sigo hablando para sanar la herida de abandono, apego ansioso, lección 21. El duelo. Hasta ahora hemos estado hablando de cómo permitirse vivir el duelo o cómo permitirse alejarse de una persona evitativa, si no queremos estar con una persona evitativa, que las personas evitativas no tienen la peste, ¿ok? Pero esta semana nos toca ya abordar algunos puntos que no tenemos en cuenta cuando estamos viviendo un duelo, que hacen que yo no progrese en el duelo, que hacen que el duelo no termine de finalizar y que se me alargue más de la cuenta, que se me alargue más de la cuenta, que me alarga el sufrimiento crónico de esa ruptura, hablando en plata. Entonces, sí que es importante que tú expreses con tus círculos más cercanos, tus amigos, tus amigas, que expreses lo que sientes cuando has roto con alguien, que hables de tu expareja. Pero, si tú no pones sentido común, después de una ruptura estamos atravesando un momento de vacío profundo. Entonces, desde ese vacío vamos a querer llenarlo rápidamente con cualquier cosa. Entonces, es muy importante que, si yo me dejo llevar mucho por mi vacío, lo que voy a hacer es consumir mucho a mis amigas y a mis amigos y a mi entorno más cercano para hablar de mi ex. Y a veces, cuando hablas tanto de tu ex, con tus amigas, con tus amigos, la relación se resiente porque estás volcando conflictos de pareja dentro de una amistad. Entonces, te quiero hablar de una ley para que la podamos practicar. Y podemos llegar a un término medio de, vale, ok, hablo pero no hablo tanto. Entonces, la ley que vamos a practicar es que tenemos que crear un espacio en esas rupturas para preguntarnos a nosotras mismas, para transitar el dolor, nosotras mismas, nosotros mismos. Porque si yo lleno rápidamente mi vacío de la ruptura contándolo a mis amigas, a mis amigos, yo no estoy procesando la información, yo solo la estoy vomitando fuera de mí, pero no la estoy filtrando, no la estoy pasando por un proceso de osmosis para que sea más saludable para mi cerebro, puesto que están en mis recuerdos. Entonces, eso ya atrapa, eso ya te frena. Ya puedes entender un poco cómo funciona todo esto. Entonces, está bien que hables de tu ex, pero vigila cuántas veces hablas de tu ex, porque eso te ancla al resentimiento, eso te ancla a la no aceptación y eso te encadena al sufrimiento emocional de por vida y a vivir resentido o resentida con los hombres o con las mujeres y desde ahí lo que haces es repetir patrón. Así que, bueno. Esta masterclass es contestación a una publicación que vi ayer en mis redes sociales. Mi equipo y yo siempre estamos echando un vistazo a las publicaciones que generan más revuelo para ver nuestra responsabilidad en todo ello también y para aprender, porque evidentemente aprendemos. Y vimos una publicación donde yo decía esto, de hablar con tus amigos, con tus amigas sobre tu ex es no aceptar el duelo, ¿ok? Entonces es para dar más contexto a esa publicación, ¿no? Porque sí que quedó un poco sesgada, ¿no? Faltaba información, lo reconozco, lo reconocemos. Y, bueno, pues es para dar contestación y para ampliar la temática. Casi siempre, cualquier conflicto o motivo de confrontación es aprovechado por nosotros para seguir creciendo y para revisar nuestra responsabilidad y seguir generando un contenido real. Así que gracias por vuestra interacción, gracias por vuestros likes. Nos vemos mañana y que disfrutes mucho de tu día.